Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reinen en sus vidas y en cada uno de sus hogares. Hoy, 3 de noviembre, la Iglesia nos presenta como modelo de santidad a San Martín de Porres. Nació en Lima, Perú, hijo de un blanco español y de una negra africana. Por el color de su piel, su padre no lo quiso reconocer. Su infancia no fue demasiado feliz, pues por ser mulato, era despreciado en la sociedad. Aprendió muy bien los oficios de peluquero y de enfermero y aprovechaba sus dos profesiones para hacer muchos favores gratuitamente a los más pobres. A los 15 años pidió ser admitido en la comunidad de padres dominicos, pero como los mulatos les tenían mucha desconfianza, fue admitido solamente como donado, o sea, un servicial de la comunidad. Así vivió nueve años, practicando los oficios más humildes y siendo el último de todos. Al fin fue admitido como hermano religioso en la comunidad y le dieron el oficio de peluquero y de enfermero. Y entonces sí que empezó a hacer obras de caridad a manos llenas. Los frailes se quejaban de que Fray Martín quería hacer del convento un hospital, porque a todo enfermo que encontraba los ocorría y hasta llevaba a algunos más graves a recostarlos en su propia cama cuando no tenía más donde se los recibiera. Se dice que tenía el don débil ocasión. Sin moverse de Lima fue visto, sin embargo, en China y en Japón, animando a los misioneros que estaban desanimados. Sin que saliera del convento, lo veían llegar junto a la cama de ciertos moribundos a consolarlo. Tenía un gran amor por los animales y estos le obedecían. Falleció el 3 de noviembre del año 1639. Queridos hermanos y hermanas, pidamos al Señor que nos conceda la gracia de seguir el ejemplo de humildad de San Martín de Porres, para que merezcamos ser coronados con él en la gloria. Y no olvides que tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vida de Santos Amén vá 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 dó vá 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 CC por Antarctica Films Argentina